Despedimos este jueves con el pronóstico del tiempo de la noche de hoy y la madrugada del viernes. En el norte del país tendremos un final de jornada semilublado y con tiempo seco predominante. En el archipiélago de San Andrés y Providencia podríamos experimentar una noche sin lluvias importantes y con cielo parcialmente nublado. En Chocó, Cauca y Nariño se estiman lluvias significativas, mientras que en el Valle del Cauca se anuncian precipitaciones menores. Las aguas andinas podrían caer sobre Antioquia, los Santanderes, Norte de Boyacá y Cundinamarca, Caldas, Rizaralda y Tolima. La nubosidad irá incrementando en los llanos orientales, por lo que no se descartan lluvias en el sur de Meta y de Bichada. Los departamentos más lluviosos de la Amazonía serían Caquetá, Oriente de Butumayo, Amazonas, Baupés, Guaviare y Guainía. Algunas cadenas de nubes visitarán Bogotá. Sin embargo, para la noche tendremos condiciones secas predominantes. En esta sección los invitamos a conocer las alertas activas en todo el territorio nacional. En el Bajo San Jorge, así como en el sistema de ciénagas y caños asociados, persiste la alerta roja debido a los niveles altos y en condición de descenso. En el Caribe, Chocó, Los Andes, La Orinoquía y Caquetá se activa la alerta roja debido a posibles incendios. Las zonas con mayor probabilidad de deslizamientos durante la noche serían Antioquia, Caldas, Norte de Santander y Tolima. Alerta naranja por viento y oleaje en el centro, oriente y occidente del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.